Buenas, me presento, soy Jesús. Decir y dejar bien claro que llevan un año entero manipulándome los nazis. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo montajes. Cogen los vídeos, los pegan, ponen los escritos que ellos quieren y han estado publicando por mí un año entero. Y probablemente todavía siguen publicando por mí, ¿de acuerdo? Por eso les digo que el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos, vean lo que vean, oigan lo que oigan. Tienen vídeos de YouTube míos a punta pala para publicar todo lo que quieran y escritos como si publicase yo. Me ha dicho mi padre José que están haciendo montajes. Es decir, están haciendo montajes míos para manipularlas y manipularles a ustedes y que no estén el día 25 de julio. El día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Es difícil fiarse de internet y de ninguna página de las mías se pueden fiar porque puede ser manipulado por los nazis. Haciendo montajes. ¿Qué es lo que vienen haciendo desde hace un año entero? Lo publican como si publicase yo, cortando los vídeos, pegándolos y haciéndolos escritos como si fueran míos. No ha dicho mi padre que llevan un año haciendo montajes. Es decir, era yo el que publicaba, era mi cara, era mi vídeo, pero no yo. De acuerdo, a esto se le denomina montajes. Bien, quiero que quede claro que el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos, donde partiremos bajo coordenadas militares. Este viaje será intentado y lo intentará evitar el enemigo al 100% con los montajes. Vuelvo a decir, internet es montaje. De acuerdo, son todo montajes que hacen sobre mí. Pero yo lo interesante es que les llegue este vídeo y que el día 25 de julio a las 11 estén en Valdecotos. Vean, oigan o lean lo que lean. Vuelvo a decir, todo internet son montajes. Han estado haciendo montajes míos durante un año entero. De acuerdo. Para vacilarme, quedaba con ustedes para el viaje, me daban plantón porque venían manipulando la situación durante un año entero. Hacen montajes en negativo, para mí en negativo, de todas las formas y maneras. Parece que soy yo el que publica, pero no soy yo. Bien, el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Vuelvo a decir, aunque vean vídeos anulando los míos, es falso. Escritos míos, es falso. Yo el 25 de julio a las 11 estaré en Valdecotos para partir bajo las coordenadas militares. Donde las esperaré y les esperaré a todas y a todos ustedes, que espero que sean bastantes. Porque cuantas más vidas salve, mejor para mí, de acuerdo. Y para ustedes. Pero no vayan solo por salvar la vida. Vayan porque van a estar al lado derecho de María y de José, que es lo más importante del mundo entero. He demostrado ser Jesús a través de la naturaleza, desde los 33 hasta los 37 años. De mi conexión con toda la naturaleza, lo cual el ejército lo ha visto, pero también lo han visto otras personas. No solo el ejército. Bien, vuelvo a decir, 25 de julio a las 11 de la noche en Valdecotos. No me fallen, de acuerdo. Vean o oigan lo que oigan. Vuelvo a decir, se están haciendo montajes sobre mí. Así que vean lo que vean, 25 de julio a las 11 de la noche en Valdecotos. Vean o lean lo que lean. Vuelvo a decir, se están haciendo montajes de mí. De acuerdo. Creo que me he expresado claro y correctamente y como montaje pondrán un escrito montaje, lógicamente. De acuerdo, se están haciendo montajes míos y se llevan haciendo desde hace un año entero. Es decir, un año entero que no he sido yo el que publicaba, publicaban por mí. Yo publicaba cosas muy distintas, pero que ustedes no las veían porque me cerraban todos los Facebook. Bien, todas las páginas que tenía me fueron cerradas y en esas quedaba con ustedes. Pero como los nazis se reían porque me cerraban las páginas y no lo veía ninguna y ninguno de ustedes. Esta vez es el día 25 de julio, puesto que la familia no otorga ni un día más, ni uno más. Y decir que vamos a ejecutar la tieca y nos va a costar un chasquido de dedos. Nada más que eso. De acuerdo. Vuelvo a decir, se llevan haciendo montajes míos durante un año entero, que quede claro, y que todavía se pueden seguir haciendo montajes de mí. Por lo cual el día 25 de julio a las 11 en Valdecotos. Ahí las esperaré y les esperaré. Vean o oigan lo que oigan. Vuelvo a decir, internet son montajes. Muchísimas gracias. Creo que me he expresado clara y correctamente. De acuerdo, internet es muy manipulable y he sido y sigo siendo muy manipulado. 25 de julio, 11 de la noche en Valdecotos. ¿Saben lo que tiene que llevar? Gafas de sol, chaleco, refletante, equipaja, puede ser mochila, linterna, el led, lo más potentes que puedan. Nos vamos a nuestra primera casa. Esta segunda casa deja mucho que desear. Muchas gracias, Capitán Jesús, que es lo que soy en mi primera casa. ¿Y saben por qué digo Capitán? Porque nos regimos de una forma militar, tanto María como José como yo, nos regimos de forma militar. Por eso digo Capitán Jesús. Muchísimas gracias, se despide Capitán Jesús. Y no hagan caso a internet, repito, montajes, se están haciendo montajes de mí. Por lo cual el 25 de julio, 11 de la noche en Valdecotos. Muchas gracias, Jesús.